Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Hola Teresa, Teresa hiciste falta hoy en el show, ¿dónde estás? ¿Qué cuentan? Qué raro un live mío sin musiquita de fondo, ¿verdad? Ahora es que estoy percatando ese importante dato de que no puse musiquita ¿Qué dicen? Hola Laurita, saludos desde PR, saludos a toda la gente de PR Hola, Laura, me gustas mucho Uy, uy, uy Déjenme ver si puedo, si encuentro el control para poner un poquito de musiquita Porque estoy haciendo este live con mucho cariño para ustedes Para dar un rato con ustedes, ya saben que de vez en cuando vengo y me reporto por aquí Un live sin filtro, no tengo filtro, bueno Tengo todavía el maquillaje del show, pero no tengo nada, nada de filtro Saludos desde Tampa Está cerquita Más o menos, ¿verdad? Wow, tú no en el show es triste Ah, ya llegué, llegué hoy al show Estaba llorando como una magdalena con la historia de la flechada de Tomás Muy inspiradora De que a pesar de que tiene su condición auditiva Que no cuenta con una condición auditiva dentro de lo normal Que es sorda muda Que es sorda, perdón A pesar de eso es una mujer muy valiente Que fue en Miss Argentina Y que ha logrado muchísimas cosas en su vida Y eso es de admirar Y tantas veces que nosotros nos quejamos por cosas sencillas de la vida Y no apreciamos lo que realmente vale Que es el estar vivo Y el tener salud Y tantas cosas importantes El ser seres capaces Y que contamos con todos nuestros sentidos De forma normal Eso es impresionante Y yo tengo un familiar muy, muy cercano Que tiene la misma condición que ella Que es a flechada Y me tocó muchísimo hoy en el show Cuando sucedió todo eso Entonces Déjame ver Les cuento que Una de las Bueno, la razón más importante por el que hice este live Es para darle las gracias a ustedes Por su apoyo Por su cariño Por todos los mensajitos que siempre me envían Y Para recibir a una persona que yo quiero muchísimo En el show Y a Maris Para que comparta un rato con nosotros Y que mis seguidores vayan y la sigan Ay, aquí estoy Que Amari Ya voy Que Amari, espérate No te puedo recibir sin ponerte una musiquita de fondo Un pambiche de novia Algo así De Juan Luis Guerra Una mujer que canta Fira, espelta, bella, boricua Y este live así Y este live así como que sin musiquita No es un live de los míos Déjame buscar algo aquí rapidito Para aceptarte Y que hablemos un ratito por aquí Déjame ver Deme un segundito que estoy buscando Estoy buscando la canción En la tele Listo ¿Qué dicen? Hola Christian ¿Cómo estás? Ay, una cosa que estaba muy feliz hoy Es porque llegó mi amiga Valerie De Puerto Rico My best friend From the show Ya está dormidita Valerie está dormida Está descansando porque Todo el día de viaje y cosas así Está descansando Se acostó tempranito Ok, vamos a recibir Ya que tenemos la musiquita A Kiamari Saludos de Coachella, California Saludos De ahí es Nancy Gracias, el mejor 70 Ya te envié en la solicitud Kiamaris Cuando quieras te unes ¿Qué dicen? Ya las Déjame mandarte aquí Te la voy a mandar yo Te invité Porque no me estás pidiendo Laura, saludos desde República Dominicana Saludos A toda la gente bella De mi país caribeño Quisqueya, la bella República Dominicana Saludos a todos Los quiero Mucho Mucho, mucho, mucho Amo mi país Kiamaris Te estoy aceptando No sé qué pasa Anthony No fuiste a festival de Ultra No Recuerda que estaba en Nueva York Welcome Thank you Muchas Bienvenida No, mucho ¿Qué dicen? No, no fui a Ultra porque estaba en Nueva York Hola Fabi ¿Cómo estás Fabi? Hola Mere José Ok, vamos a bajar un poquito aquí Para presentar Yo te voy a presentar Espérate Gracias A todos mis seguidores Quiero decirles Que esta noche Vamos a hablar un poquito Con una mujer bella Me atrevo a decir Que el rostro más bello De enamorándonos Con una voz Espectacular Y con un sazón Bien boricua ¡Kiamaris! Gracias Para que la gente te conozca más Y te sigan Y vayan a ver tu contenido Gracias Hola a todos Hola a todo el mundo Besitos Dicen que cuando nos va a llegar un novio ¿Quién tiene que tener ese hombre Para que te conquiste a ti? Oh wow Él tiene que Tiene que Espérate Tiene filtro Yo no Yo pensaba que era un light Tiene filtro Pero vamos a poner uno aquí Tiene que Gustar mi pelo corto Y ¿Qué más? A ver He has to have a sense of humor ¿Verdad? Tiene un buen sentido del humor Exacto Y ¿Qué más? No sé Alguien Alguien Ambitious Trabajador Trabajador Ambicioso ¿Y qué le gusta bailar? Mira Tú sabes que Muchas veces Cuando un hombre O esa es la percepción Que se da Te voy a preguntar a ti Porque yo nunca he llevado El cabello corto Y me encanta Pienso que Que cuando tenga No sé 25 años 30 años Me gustaría Darme ese dude A ver qué tal Y considero que Las mujeres que lo llevan Es porque tienen Muchísima personalidad Y carácter Actitud Para ello Entonces tú Desde tu experiencia O sea Con el cabello corto ¿Crees que los hombres Quizás se asustan Al ver a una mujer Así como Con mucha actitud Y seguridad Y por eso Temen a enamorarte? I think so You think so Sí Porque Especialmente En nuestra cultura Mujeres con el pelo Bien largo O sea Like Big curls Is usually Usualmente Eso es algo Bien llamativo A los hombres They see it As very feminine Y el pelo corto Parece Un poco Más masculino Pero A mí me encanta Jugar con Esa línea Sí I like to be Masculine No pero es que Es que tú tienes El rostro para eso Porque no a todo el mundo No le queda Sí Repriso Oh ¿Ya? Ok ¿Priso no? Ya ¿Ya? Entonces No sé Yo A mí me gusta Jugar con esa línea Con un poco Un touch de masculino Y un touch de femenino O sea Sí, claro Si tengo mi pelo Un poco más masculino Pues Everything else Will be Más femenina Ok O Si voy con una traje Bien femenina Me pongo un Cologne De hombres I like to play I like to play With both things It's very fun For me Ok Sí No Se nota que te gusta Porque yo Que he visto Que te sigo Veo todos los cambios Y las rayas Y todas las cosas Que te hacen en el cabello O sea Tú eres una mujer Muy arriesgada Porque no todas Hacen eso Sí No muchas personas Hacen eso No Y menos en los latinos Porque yo siento Que en la cultura Americanizada Es más común Pero en latinos Es como más De una vez Relacionan eso Con la sexualidad De la persona Sí Sí No sé ¿Por qué? No sé No sé Pero Hola Katia Me preguntan eso mucho Si soy lesbiana Si yo me gusta Los hombres Y yo me gusta Sí Sí I do I like men Exacto Hola Néstor 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 We love you Post Post Néstor Post Todo esto es de Néstor Ok Néstor M-U-A Bueno No me maquillo Néstor hoy Pero este rostro es de Néstor También Oye Escúchame lo que Te mandaron Oh Let me show you So Hoy Cuando llegué al canal Porque tenía varios días ausentes Ya que fui a Nueva York Me recibieron Con una carta Muy linda Es bien Nada más Les voy a enseñar Lo larga que es Oh wow Y una letra elegible Muy bonita Dice muchas cosas bonitas Casi me hizo llorar Y Les voy a mostrar esto Que me lo mandó Con un dibujito Miren que bello Oh Laura Es un artista plástico Qué precioso Y lo que más me emociona Se llama Freddy Hernández Lo que más me emociona Es que me dijeron Que es un Un presidiario Y que es fanático Del show Que realmente Siente mi esencia Y mi buena vibra Y muchísimas cosas bonitas Que me escribió ahí Entonces cuando uno Ve como todas estas cosas Que llegan a través de que Uno está en el show Tanto amor Y tanto cariño Juntos Yo no encuentro una palabra Para agradecerle a la gente O agradecerle a Freddy Por este tremendo detalle Pero lo que más vale para mí Es ese cariño Que a través de una pantalla De algo como esto Una estructura fría Que es algo tecnológico Que al final de cuentas Al tú tocarlo No sientes lo que yo quiero transmitirte Que a pesar de que esto sea así De una persona conecte conmigo Significa algo mágico Entonces de verdad que Gracias, gracias, gracias A todos los que están aquí Y gracias a Freddy Hernández Si está en live No sé Me dejó su email aquí Y voy a tratar de Comunicarme con él Para agradecerle De verdad por Y mandar una foto Sí, mandar una foto Tener comunicación Me dijo que lo haga a través De aquí o de Karina Entonces voy a Voy a hacer todo lo posible Pero Wow Bendijo mi vida De una manera muy bonita De verdad que sí That's beautiful Sí Estar escribiendo ahí Ah, que me doy a querer Por mi actitud humilde y positiva Gracias, Kobe Estaba llorando Por la flechada de Tomás Y yo también Yeah We both were Oh my God Las dos estábamos llorando Por la flechada de Tomás Sí Sí Ok Seguimos Seguimos esa página Que dicen ya Yo lo sigo Si no me equivoco ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Quiénes saben de Kiamaris? Porque ya ustedes Me conocen mucho Mira Entró Edson Banda El hermano de Karina Hola Edson Que estuvo un tiempo Como Flechado Oh sí Sí Estuvo un tiempo Corto Pero estuvo Te extrañamos Edson ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay caray Ok Bueno ¿Qué más? No sé Están mandándote comentarios Muy lindas las dos Qué hermosas Yo vuelvo para el show No sé quién es Pero bueno Te esperamos Hola Señorita María Emilia ¿Se acordó De nosotros Los pobres? De nosotros Porque no tenemos Familias en Florida Y que usted Es nuestra única familia Aquí en Florida ¿Se acordó de mí? I'm being dramatic Pero bueno María Emilia Llegó Valerie Thank you Uh Que amare Que amare Por ver Catwoman Yo también Ah Es funny Originalmente Soy de New Jersey Yo nací allí Allá Pero mis padres Son de Puerto Rico Bueno Yo soy dominicana Y vivo en Nueva York Gracias Dicen Que se nota Que son buenas vibras Bendiciones para ti Laura Muchas gracias Wow Ok He said Giselle Léelo tú Que tú eres La English Narive Speaking Oh Oh my god Ay Se me fue Oh I was in Puerto Rico A few weeks ago With my family I watched it every night I returned to New York And now I'm hooked Uy Ahora está Enganchado Como el show Sí María Emilia Valerie llegó hoy Y hoy mismo Salió el show I see you Javi Jersey Ooh Jersey ¿De qué sitio son tus papás de Puerto Rico? Mi papá Mamá es de Lares Y mi papá es de Maunavos Aquí eres bella Es de Mara de Tudor Thank you How did you get into the show? Laura, what's your story? Well It's a long story Yo hice un casting Que se fueron a varias ciudades De Estados Unidos Haciendo casting Univision Pero no solamente Para enamorándonos En ese entonces No tenían el nombre O no decían el nombre En el casting Siempre me decían Que era un show de amor Fue en el 2019 So yo tenía 20 años Decía presentadores Actores Actrices Modelos Y personas Que quieran encontrar el amor Yo hice mi casting De conducción De televisión Y ahí entonces Me dicen Pero estamos haciendo también Tal proyecto De tal manera Va a funcionar así Y me dijeron Si quieres estar ¿Qué lugar elegirías? Que las personas te vean Y llamen por ti O tú ver a la persona Y tú ir por esa persona En ese momento Yo no sabía Que el hecho De que yo estuviera sentada Sería que yo fuera amorosa Y el hecho De que yo eligiera a alguien Yo sería flechada Inmediatamente Pues yo dije Para elegir a alguien So me llamaron Como flechada Ahí vine en el 2019 No funcionó Con la persona Que me tocó Y tampoco Me dejaron en el palco Y entonces Ya luego Seguí aplicando Pero luego De que tú sales en el show No te vuelven a atraer Porque es muy reciente Que te estabas interesada En una persona Para que luego Te intereses en otra Y es lógico Y entonces Luego de un tiempo Seguí aplicando Y como a los dos años después Que me hice mayor de edad También O al año y medio después Me dejaron Me llamaron Para que fuera Al show Uy, duré tres semanas Flechada Y ahí Entonces Decidieron dejarme En el palco Yo pienso que tiene Mucho que ver Con que era menor de edad Y que en ese entonces No había nadie Que yo recuerde Que sea menor de edad Que viviera fuera De Florida Y es una gran responsabilidad Tú tener en un show De televisión De amor Sobre todo A una persona Que sea menor de edad Porque es responsabilidad Totalmente De Univision Y de Soho Que es la productora De Enamorándonos Enamorándonos En sí So Esa es mi historia De cómo Llegué al show En ese entonces No tenía nombre O sea Yo no sabía el nombre No sabía Quiénes iban a ser Los presentadores Mi casting ¿Cómo se llama él? Dios mío No quiero mencionar Esta parte Pero es que Ah Tony Costa El exesposo De Adam Mari López Él me hizo el casting Con productores Y personas Que eran parte De eso Del casting De Enamorándonos Pero la única figura Pública que había Era él Tony Costa Y nada Allí mismo No te daban No te decían Pasaste No pasaste Sino que te llamaban Y me llamaron Gracias a Dios So ¿Cuál es su historia? Bueno Lo voy a decir En inglés Ok I would try To translate Thank you I Never watched the show Nunca había visto el show My friend saw the show And she told me To audition Because they were coming To my city Ok Una amiga tuya Vio el show Y te dijo Que Fuera Porque ellos Iban a ir a tu ciudad So I went And I Spoke to The producers Luego hablaste Con los productores And it was It was easy It was very Quick and easy Ya estaba El programa Tenía un tiempo En el aire Ya Yeah I think it's been Yeah two years Two and a half Almost three years Three years O sea Tú entraste este año O el año pasado Por primera vez Por primera vez en enero Ok Ok Entramos por la misma persona Really? I think so Ander I didn't know that Yeah Thanks to him Gracias que a él Que él estuvo en el show Ahora somos amigas Estamos aquí juntas Thank God He said no to me Dios no usó a él Yeah Para hacer nuestra amistad Yeah Thank God Dice que por qué Hablas en inglés Y en el show Hablas en español Que no hablo En el show Es que su primer idioma Es el inglés También pasa con Christian Y pasa con Jeremy Jeremy y otros Y Jeremy lo ha mejorado Muchísimo Sí Y la verdad es que Yo no hablo Yo no hablo En el show At all Exacto Pero sí entienden Muchísimo Porque con nosotros Todos hablamos Mayormente allí En español En los breaks En los comerciales Y eso Y tú entiendes Perfectamente Todo lo que sucede Simplemente es como Esa Nosotros como hispanos Que yo sé inglés Pero no lo sé Obviamente al nivel De una persona Que ya Ese es su idioma Principal Entonces como uno Siempre tiene ese Afraid Como miedo De decir algo De la manera equivocada Y todo eso O sea que yo te entiendo Completamente Por eso ella Habla más en inglés Porque estamos en un live Están sus seguidores Que hablan en inglés Y si Presten atención Yo casi nunca Hablo En la tele En la tele En la tele How long can you stand On the show Until you find Your love I guess What? They ask you How long How long can you Stay on the show I don't know Until you find love I think Ellos nunca como que Sacan a nadie Cada quien Se va porque Tienen compromisos O cosas así A menos que tú partes El respeto A alguien de producción En lo que he escuchado O no No hagas como Don't respect The rules Si no hay respetos Pues ahí sí Obviamente te van a pedir Que te retires Pero no es como que Votan ni sacan a nadie O sea Gracias maestra Laura De nada Gracias por qué Oye que Porque yo vine La primera vez al show No fue por la misma La primera Primera vez Que yo vine por el show No fue por la misma Que a Maris Porque a Maris Fue luego Cuando me dejaron Yo vine la primera vez Con un muchacho Que se llama Christian Cubano Que tenía el pelo largo Él estaba en el primer season La primera temporada Del show ¿Qué pasó con la Huilda? No soy tan cercana A ella Pero lo que tengo entendido Es que está Disfrutando con su familia Que está de viaje Disfrutando con su Hermana Que había venido al show Eso es lo que He escuchado Me too What you do With work During the week Bueno El show es de 8 a 10 De la noche Tenemos mucho tiempo Para trabajar Estudiar Hacer diligencias Todas nuestras cosas Bastante tiempo Ajá Que lo que Casanova Dime a ver muchacho ¿Dónde tú estás metido? ¿Cuánto estás metido? ¿Cuál es la vez? Hey Casanova Te aprecio mucho Se te extraña En el show De verdad Amaro Mira ¿Qué pasa con el dominicano El sombrero? Está aquí en el live Diana María Pregúntale a él Que qué pasó Lo extrañamos Lo estamos esperando Yo he oído mucho De Casanova Sí Todo un personaje Dominicano Como Nabil No, no Como Nabil No Totalmente diferente Que hoy estaba dando carrera Atrás de los perros míos Dice Casanova Se te habían escapado ¿En serio? Ay ¿Y tú qué vives por esos perros? Parece el papa Yo imagino tú como todo un padre Abnegado Responsable con tu perro Buscándolo Buscándolo Se extraña a Mark ¿Qué pasó con él? ¿Está con el amor de su vida? Disfrutando del amor De lo que Enamorándonos Le ha regalado Que agregue a Casanova Que me mande la solicitud Y le agregamos ¿Por qué se ríen? Los encontré en una casa De una millonaria ¿A quién? ¿A quién encontraste En la casa de una millonaria? ¿A quién o a quiénes? A los perros Ojalá que los perros Se hayan quedado al frente De una casa De una De una casa novita Parece que me están buscando Pareja Exactamente Los perros Se están buscando pareja Ojalá que se hayan parado Al frente de la casa De una gente bien buena Para ver si definitivamente Encontras el amor Que agregue a Casanova Dice Señora Yo no sé lo que Casanova Está haciendo Siguiendo ¿Ahora y tu amor Pa' cuándo? Pa' cuándo llegue ¿Verdad? No ha llegado Hay muchas cosas Que no se pueden decir En televisión Si una persona Se come las uñas Si es antihigiénica Si es poco delicada Con el trato Si Cuando habla Te escupe la cara Hay cosas que no se pueden decir Pero hasta por esos mínimos detalles Uno a veces dice que no Mira Me están diciendo Que cante ¡Ah, canta! Sí 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 Hello, Flor Besito ¡Ay! Yo no he ido a una fiesta Con los cupidos No todavía Me encantaría ¿Qué, Mari? ¿Qué quieres cantar? Que dice aquí En lo que piensa en la canción Have the show ever has an L GVT Q Couple Sí Han tenido dos De hecho Se hizo historia En un programa Hispano Hispanohablante De que tuvieron Presentado por primera vez A una pareja del mismo sexo Que fue en el caso de Arnaldo Y José Que se hicieron novios Por O sea Por primera vez en el show Y luego están ¡Ay, Dios mío! Jack City Y ¡Ay, me va a matar! Jack City Y recuérdanmelo ustedes Para que tú veas Jack City no era la que estaba en el palco Y recuerdo el nombre de ella Borré el nombre de la amorosa Jack City Jack City ¡Ay, se me olvidó el nombre! Ustedes saben quiénes son Que es la amiga de 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 Y Cristal Jack City Cristal Thank you Por salvarme So, sí ha tenido el show parejas Ahora mismo no hay nadie que sea Homosexual Allí Pero sí, siempre ha habido alguien Entonces, ¿qué canción quieres cantar? ¿Pensaste o todavía no? Bueno Voy a cantar algo de Lo que siempre canto Ok De Selena A ver We're gonna listen to you I'm gonna go to the bathroom Because the acoustics De Casanova Hay muchas que hay ahí Bastante No me queda más Que perderme en un abismo ¡Qué bello! De tristeza Y lágrimas No me queda más De aguantar bien mi derrota Y brindarte Felicidad Catanova Oye porque tú tienes que hacer un dueto No me queda más Tu regreso hoy sería Una imposibilidad Y eso que no era amor Lo que hoy niegas Lo que dices Que nunca pasó Es el más dulce Recuerdo De mi vida Chicas No va a estar sorteo Llame por él Yo Yo tenía una esperanza En el fondo De mi alma Que un día Te quedarás tú Conmigo Y aún guardaba Una ilusión Que alimentaba El corazón Mi corazón Que hoy tiene que verte Como solo amigo Y aunque viví enamorada Y totalmente equivocada No me importa No me importa ¡Wow! Porque eso sí fue amor Por mi parte Lo más lindo El más grande amor Y aunque siempre Lo renuncias Para mí Fue lo más Pello ¡Wow! Ok, ya Ya me voy Thank you ¡Wow! ¡Qué lindo canta! Me voy a dormir Con esos lindos rostros ¡Hi Renato! ¡Mira! ¡Qué tal Puedes hacer el mismo trabajo Que la leí De los cupidos ¡Wow! ¡That's the hope! ¡That's the dream! ¡Ese es el sueño! Dice que amariste ¡That's the dream! ¡Wow! La gente que te siga Para que tú sigas Para cuando tú subas Tus covers Y eso Que sean los primeros Que lo ven ¿Qué was Renato saying? I missed it He said just hi Mira lo que dice Casanova Dice Una mujer así Cantándole a uno Y uno recostado En sus piernas No tiene precio Para todos los demás Existe Mastercard ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Fue échala ya ¿Y qué fue? ¡Ah! ¡Ah! Y que como canta español Porque se aprendió La letra de la canción ¡Ja, ja, ja! 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 No, la, la leiro es Tremenda Tremenda voz Tremenda Persona Tremendo corazón Actitud Everything Yeah She's like She has like The whole package Yeah She's beautiful Ve a flecharla Casanova ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? ¡Ay! Imagínate ese dueto Ella y su canción Cantan hermoso Sí Oh ¿Qué dice? ¿Quién es esa? ¿Quién? Oh, no ¡Qué joder! ¡Uh! ¡Uy, Maya! ¡Ay, Maya! Quiero que Akihoker Underscore Forsepen Te quejas Ustedes son una cura Porque Tenemos cara de payaso ¡Ja, ja, ja! Cuidado Que esa mujer Así con el pelo corto Sale peligrosa ¡Ja, ja, ja! Ella se parece ¡Ay! It keeps leaving me, ¿no? A mí no me gustan A ti no te gusta A ti te encantan ¡Ah! ¡Ah! Son peligrosas Me encantan A Casanova Le encantan ¿Qué opinas De los hombres Que entraron Al palico? Um Mi favorito Es Renato Pero ya se fue No Yeah Um Renato Was my Was my homie Oye Me hacen reír Y puedes flecharte El jueves Si no estabas En serio A mí O a Que madre Que madre Tú estuviste el jueves Sí Ah bueno Pues a mí Me pusieron Con Vanessa ¡Oh! Estaba Estaba en Nueva York Visitando a mi familia Pero ya estoy en el show Así que ¡Oh! Que me pusieron Con Vanessa I remember Oh I don't know Who's here I remember you I'm so sorry That I wasn't here No estaba ahí Estaba con mi familia Entonces Estaba con mi familia Por eso no estaba en el show Pero Now I'm back Estoy de regreso Yo tenía una novia así En PA Una novia como qué Yo tenía novia así ¿Peli corto? Con el pelo corto Y peligrosa Como tú ¿Eres tú peligrosa? Sí Quise Ay Ella dice que es peligrosa Ella lo admite Yep Ah Quisiera hacer live Con ustedes Mi Jasmine Jasmine ¿Entra en live? Entonces ¿Quién es Jasmine? Oh Jasmine From the show Mira Dice Oh Y bonita Ella Así Mirándola bien Cuidado Oye ¿Qué metas personales Tienen a corto plazo? Él te dice Miss Berry Miss Berry ¿Qué metas personales Entendiste la pregunta? ¿Cómo tú Miss Berry? Hi Jasmine Hi Jasmine Um Metas Short-term goals Uh-huh Short-term goals To find more singing jobs Aquí en Miami Okay Halle Berry Can I still hear How do I like I look like I will tell her When we get off this live Halle Berry Las tres Ah sí 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 Y ya Mm-hmm Tiene el look Ajá Thank you Thank you Everybody Que entra en live Que entra en live Jasmine no mandó la solicitud Pero bueno Aquí I'm trying to look Look Or live 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 ¿Cómo? Um Como How How Aiden Él dice Que no me metas Que no soy responsable Dice Casanova Esto es un live Eh breve Sí Yo no vamos Pero está terminando Que ustedes quieren ver Aquí a Mari Y a Casanova Juntos en un live No No Aiden You were lavish Before me My beautiful cousin Who's Miren Miren Espero que sigan Los live Todos Oh Un live Toda noche Wow Let me think About it Que los hermanos Que entraron en el palco Bueno Los hermanos Lo vi Yo lo vi hoy Por primera vez Porque como estaba Unos días En Nueva York Lo vi hoy Y realmente Ok Se fue Hola Sí No hablé Nada con ellos Pero se ven Muy buenos Muchachos Muy bonitos Educados Con porte Pero no los O sea Que no Eso es lo único Que vi hoy De lejos Porque no tengo Esa confianza Como con los demás Que tienen un tiempo allí Que ya uno se abraza Se saluda Familiarmente Pero como no los Conocí a ellos Entonces Y no me sentaron Cerca de ninguno De ellos Tampoco Me parece muy chévere Qué bueno They're nice Nice guys They say You definitely Have a Jersey accent I do Proud of it Y a Maris y Casanova Let me see Y a Maris y Casanova Oh my god Voy a aceptar a Jasmine Que se va a unir Bueno, si ella la acepta Obviamente Hello Ya estoy aquí en camisa ¿Cómo están? Bien Si queremos estar tan cómodas Como tú Ya casi Sin menos En la camita Pero con un vinito Uy Qué finico Hello Ay sí Muy bien Relajada Me hice mi meditación Me bañé Y estoy como que Ready In a happy place Ready for bed Dónde está ¿Dónde está ¿Dónde está Huilda? Pregúntele a Casanova Que está aquí Que debe saber más que yo Pero ella está con su hermana Porque su hermana Ya va a dar luz Bueno No sé qué tanta comunicación Haya por ahí Pero debe de ser la misma Que la mía Ninguna No pero es que Si la persigue Su hermanita Está Va a dar luz Oh Entonces He escuchado Que está de vacaciones Con su familia O sea que sí Su hermana Va a dar luz So Ella está con ella Oh That's nice So nice Va a tener un sobrino Una sobrina Ya So Si Mi Si mi hermana Está dando luz Yo quiero estar con ella ¿Verdad? Sí Obviamente Oye Dice Casanova Lo mejor que nos puede pasar A Miss Berry Y a mí Es que nos topemos de frente ¿Qué es Miss Berry? I'm Miss Berry Miss Halle Berry Mmm You're right Aiden I'm like Shit Where's my Where's my drink? Es que en los comentarios Como que se están pasando Es muy rápido Una pregunta Cada quien le dan una Decía Bueno Jasmine Es que toca Va a entrar al live Do you ever make a face To a friend If the person That comes out Is not like Yes Yes we do We make faces Yes 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 we do Yeah they do Ah que no nos topemos Dice Casanova No entendí Nos perdimos Pero llámalo Que no nos topemos Díganle que llame Para que entre Aunque él abra bien rápido Y estas mujeres I need something slow Bueno Él habla inglés Tiene que haber en español Porque si nos topamos Hay problemas Hay problemas No hay problemas En mal sentido Sino que Él se enamora rápido Ah Pero yo no Él habla con el corazón No lógico Él habla con el corazón Emociones No lógico Él la pone a bailar Bachata Nada más de verla Y trae su tarjeta Y todo Todo Como el otro Que siempre quiere Bailar conmigo Ay sí Yo sé cuál es Y yo Oye Suerte Quítate No quítate Literally I have to Get off of me Ay como un perro Como así Quiero ser tu novio Pero ven al show Porque lo primero Que tienes que hacer Es venir al show Porque cómo nos vamos a conocer Para ver si puedes ser mi novio Te fueron los comentarios No puedes hacer así En los comentarios Yeah You can scroll it up I'm trying No 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 te dejo Claro Yo lo puedo hacer Maybe because you're the host I don't know Y qué del viejito What about him Pero cuando yo no subo Ustedes no se le suben ¿Verdad? Cuando yo los toco Para verlo No Pues no sé Las amo Gracias ¿Qué pasó con Yasmin? Yasmin Yasmin Is freezing Ya se fue Oh Make Yasmin laugh Call us back El viejito Qué viejito José No sé José no sé ¿Qué más Quienes saber De Kiamaris No Nothing more It's enough No Nothing more It's enough ¿Qué pasa Que Casanova no Entra Pregúntelo a usted A usted A él No sé No My door is not Next to Kiamaris No le voy a preguntar En público Dónde está su door Pero yo sé Que es un building Mucho más lejos Que el mío Yasmin se fue Y Deja ver si Ah La voy a aceptar De nuevo Parece que su conexión Falló Ya la acepté Sorry I'm never I'm never Scrolling down again Nunca Los comentarios Nada más Los veo aquí Chiquitico Y ya se van Yeah ¿Verdad? Uh-huh Ok Sorry guys Es que no hago Mucho Instagram live Hago más I've never done a live No Hago stream En otras Plataformes Ok This is my first time Oye Te están preguntando Algo que Maris No puedes No veo nada Ok Dices el último Comentario No se han enviado Más Barry What would you Think If Casanova Goes for you I love that You're calling me Barry It's so cute I know Ese pelo tan bello ¿Verdad? Sí I love that What would I think If Casanova Goes for me Ella Tú nunca la viste En persona Ni La viste en fotos Nueva York Dominicana Just mean De donde eres I'm happy What would I think If Casanova Came for me I mean What do you feel About Casanova ¿Qué te sientes De Casanova? I've never met him Oh Obviamente no sabe Nada So ¿Cómo va? I've never met him Ven a flecharme Que cara tan gorda Que me veo Oye Gorda Una mujer flaquita Mira Están preguntando Que Que opinan De Will Smith Y Chris Y a mí Que me gusta De un hombre Me gusta De un hombre Can we talk about that? No Me gusta De un hombre Que sea feliz Que sea feliz Porque si es feliz Con lo que tiene Con su forma de ser Va a ser feliz Conmigo Con mi familia Con todo lo que me rodea Y todo lo que toque Le va a dar un toque Mágico De alegría Entonces ya si es feliz Lo demás se va añadiendo A un segundo plano Para mí Pero lo que más me gusta De un hombre Es que sea feliz Y que tenga Una sonrisa Eso es lo primero Que me pico He's so fine Te están promoviendo Este live Parece como que Es el live De Casanova No entiendo Señor Ustedes le buscan Problema a uno Donde no hay Pero ¿Cómo te gustan Que te llamen Kia Kia Or De short ¿Estás bien Con Kia No I prefer my name I prefer Kia Maris Yeah Kia Maris Yeah Cause some people Be like Kia Kia You know I So when I first moved To Florida From New Jersey I shortened my name Yeah To like Kind of like To be Kia To be Kia Cause there's so many Like white people here And they couldn't really And they couldn't really pronounce My name But I stopped it A couple years ago Cause It was messing Jasmine 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 Is breathing I hear it I do like Barry I think that's really I think that's really cute Mejor así Sí Sí Sorry Bueno Ella está Ella está Busy Me encanta Barry It's so cute I know You are so hot With your hair Yeah You're so hot With your hair These are This is not my hair The things Que si tu nombre Tiene un significado Que Maris Ooh No Gracias Move to Miami No No tiene significado Mi mamá She made it up Ok Su mamá lo creo Pero Si lo buscas en Google Es un Es una ciudad En Pakistan Kansas Nice Pakistan Wow Interesante Mi apellido Es rosado So that means pink I love pink That's my favorite color El rosado pastel Yeah Thank you everybody Que es su comida favorita Pasta It would be between Pizza and Burgers Yeah That's why I'm fucking fat That's why my face Looks like it's bloated It's so difficult Oye Están preguntando Que si para el show Nos maquillamos Nosotras O nos maquillan Jasmine ¿Quieres contestar? Yo me maquillo Yo misma Porque soy maquillista Oh my God You guys Me despues Y si alguien Jasmine Y si alguien De aquí De Miami Te quiere contratar Para que la maquilles Y eso ¿Tú estás dispuesta A dar el servicio? Eh Ah pues Entonces dile a la gente Todo eso Para que te busquen Te sigan Te contraten Los maquilles Sí Sí pero no Cuando ya Tengo el servicio Ya voy a tener Todas mis cosas Pero tengo que esperar Ya como Dos semanas Ya tengo mi silla Mi luz Y mi Mi cloche De ya seguir Exacto So ya si me llaman Ya estoy ready Pues ya saben Pendientes Saben El externo De Jasmine Para que la compren He does do Makeup I do my makeup Sometimes But But I'm on my Instagram Just send me A message Laura ¿De qué Nacionalidad Te gustan Los chicos Ay No tengo Una nacionalidad Honestamente Pero solamente He tenido un novio Y era Dominicano So En el show No tuve novio Pero sí salí Con personas Y Y Y no sé Por qué Han sido It is Halle Berry Sister No sé por qué Han sido boricua Pero bueno Será porque Nos parecemos Tanto Los dominicanos Pero Laura Yo veo Yo te veo Laura Con argentino O Venezuelan O Colombian ¿Verdad? Yo puedo ser argentina Fácilmente ¿Vos sabés? Yo me asumbro A que llegue un pibe Y me diga Vos sos el amor de mi vida Richie Yo cada vez que escucho a Tomás Hablando Que habla tan lindo Y a Laleiro también No Laleiro Que son argentinos Ay Jasmine Un hombre Un hombre fuerte Con fortaleza Que me puede estimular Mentally Mentally Physically Emotionally Que tiene un trabajo Y si no tiene trabajo Tiene Algo Stabilized ¿Verdad? Porque Como que quiero Seguridad ¿Verdad? Eso como que habla De hombre También no quiero Un muchachito Que tengo como que ¿Verdad? Enseñarme todas las cosas Exacto Porque tengo 29 Oye Espera Déjame aclarar algo aquí Que están diciendo Que Tomás Es muy mayor para mí Para nada No dije En contexto De que me gusta Ni nada por el estilo Super bien Y es muy mayor Para mí Sino que el acento Que me gusta El acento La cultura Argentina Exacto ¿Qué más dicen? Dicen Laura y Jeremy No, Jeremy Me han escrito Muchas veces Que Laura y Jeremy Laura y Jeremy Pero somos amigos Nada más Yeah, exacto Sí Obvio Exacto Call down people Thank you ¿Te gustan los gatos O los perros? ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? Oh, los perros ¿Qué más dicen? ¿Qué más dicen? ¿Dogs? ¿Y tú, Laura? Me gustan más los perros Los gatos Le tengo como más Miedo Porque de pequeña De pequeña En un negocio De mi familia Tenían gatos Y un día Estaba comiendo algo Y me Brincó un gato Y me aruñó Entonces Desde ese entonces Como que me Traumaticé Porque era una niña Y siempre Mis pesadillas Y mi temor Era de Un gato saltándome O yo caminando Y el gato me aruñaba Y cosas así Ahora no le tengo Tanto miedo Porque no he estado Cerca de uno Pero si le tengo Miedo No sé No sé Más a los A los que no tienen Pelo No Los spingues ¿Y tú? I prefer dogs My sister Had a sphinx Cat For a little bit No te entiendo ¿Qué? Habla español Girl We already Passed that Shut up No No De verdad Ay Dios Be quiet Miss Berry Another song Oh Oh wait They asked About our age How old are we Laura Laura ¿Cuánto hay? Espérate Deja ver El pretendiente Es que a Mari Mandó la solicitud ¿Qué? Ahora porque la vi Debí aceptar Es que no sé Lo que está pasando Wey ¿Qué? Los comentarios Se pasan tan fácil Y no puedo No puedo ¿Qué dices? Sabes Un pretendiente I don't know How to say that In English Actually Someone Is trying to pretend You Someone is Into you Right Laura No Into you Yeah Into you To me Yeah The person Next to you Déjame verla Estoy dando a aceptar Pero no Lo voy a hacer Déjame ver They asked about our age How old are we at all Laura ¿Cuántos años tiene? Yo tengo Hold on a second Déjame responderle Ah Mandarle la solicitud Ahora dice que es Una Ay está frisado Ok Tengo 23 años 23 Jasmine 29 Y yo 30 Wow Laura Nada más 23 Mi amor Sí Pero ustedes Parecen de mi edad Ese mundo Y esa vida Tan bella Tú Tienes Una energía Tan bella Y Eres tan madura Para 23 Que Dios te bendiga Obviamente Que te Continue to protect You Obvio Obvio Porque somos Todita Protegida Pero de verdad Laura Eres un angelito Y una Tienes Es como Como You Are So Beautiful And God Bless You May God Bless You Bubbles You Too También También Ustedes Tienen su angel Y su gracia Bueno yo te lo dije a ti hoy Que me estaban preguntando por ti Para flecharte Jasmine En lo poco que hemos hablado Y compartido Tú no tienes ni siquiera que hablar Con tú llegar a un lugar Y caminar Ya uno siente como Esa buena vibra Y te ves bien Chula Como super nice En televisión Y en persona Aún más Y eso es muy bonito Porque es difícil Cuando tú estás alrededor de muchas mujeres Y que tú Sin tener que hablar Sientes como una energía negativa O un rechazo De alguien Es difícil Uno trata de tomarlo Con madurez Y como de que Entender Pero Se siente incómodo Honestamente Entonces Con ustedes Ustedes son como Super easy going Y eso es bien bonito Que una persona sea así Y que Amaris lo sabe Porque yo se lo dije Desde el primer día Y por eso Nos hemos hecho tan Amigas Thanks And I'm really happy About it Yeah Yo también Me too Serious Me too I think you should sing Sing as a song And if I A lullaby A lullaby So everybody Can go to see Richie How about that Richie Bobby Y tú Y así Se me van Se me van Se me van los comentarios Miren Aquí está el bombón Repartiendo risas Y no besos El bombón De la batería De los cupidos We just became friends On the show Yeah on the show Se me van Se me van los comentarios No puedo hacer así Como me dijiste No sé por qué No permite Esa opción Ahora No sé por qué Soy de Soy de Soy de You know Ah mira El bombón Repartió risas Un beso Que no lo No sé si nos vamos A tener que dividir Entre las tres O si es para un Específico Y cuatro corazones Un corazón Que sobró Pero gracias Laura Dime Y de A Huilda Huilda Está con su familia Mucha gente Está pensando Hablando Como que Ella se fue Ella no se Ella no se ha ido Ella tiene Su hermana Que está embarazada Y que va a dar Luz Y está con su Familia Ella llega Muy pronto El día La cebolla Yo no sabía Aquí detrás Espérate Apágate Tú sabes Que a mí me entró Una llamada Cuando te mandé La llamada Y yo dije Bueno Laura seguro No me respondió Me olvidé De esa vaina Y ahora Que entre Y déjame ver Que queda La mujer Hablando Entre Y quiere Hello Buenas noches Bellas damas ¿Cómo están? Muy bien Hello Good night Good night Dale Píjale Inglis A esas mujeres Que son americanitas Son americanas Me van a hacer gastar Las tres coras Que tengo Para que mangue tu visa Ahí Pero ve acá Señor Jesús Ay santísimo Espérate Déjame ver Que esto está Como empañado Espérate Tienes que ver A uno Bueno mozo Espérate Guárdate Dime 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 Me agarran Nervioso ¿Cuándo empezaron Estas mujeres Cuando ustedes Le llegaron Mucho gusto Mi nombre Marco Casanova Un placer Mucho gusto Ay Pero Ay No estoy viendo Porque Ahí Tan finas Las mujeres Mucho gusto Toma la mano Mami Besito en la mano Cada una Ay no te lo empantes Mami Ya yo sé que le gustó Mira a esa le gustó Ay le gustó Ay le gustó Se le metió Una risa mala A ella Una risa Y eso Y eso mi amor Que todavía no me he puesto El filtro Ay coño No El filtro ni el gorro Espérate Me ponemos mi lente Siguen hablando Oh Ya I'm doing the same thing Mierda Ah pero Póntelo Para que vea el muñeco bien Póntelo Para que lo vea bien Al tipo Para que tú veas Que las historias No son mentiras No eran embutas Lo que te contaban Es cierto Ay en Casanova Necesito una boricua No 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 La última ¿Cuál es boricua de ustedes? La del pelito corto De Miss Berry Diablo La última que yo tenía La última mujer ni era boricua Son peligrosas Esas mujeres Pero me gustan Ay Dios Cállate Casanova Muchacha Ella está mala De la risa Espérate Espérate Que tú sabes que Tengo que presentarme Cómo va No miren para acá Señores Pero yo vengo quedando aquí Como Karina o Rafa Ahora sí Claro Porque hay que hablar Cómo manda la ley Bájame la luz Por favor Bájame el brillo Bájame el brillo Chacho Que te vean ahí bonito Ahora sí Arreglado Buenas Ahora sí estamos presentables Ella con su lente Y yo con mi sombrero ¿Me ve claro? ¿Se oye? ¿Se escucha? Espérate Sí Que no diga que está empañado Dime ahora Una que desaparece Y la mujer murió de las ricas ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo que se llama la morenita? Pero ustedes están haciendo un daño Porque Por lo lente Sí 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 Diablo Hasta acá Me puse Hasta allá No se puso el hombre Y no le sale Mi hija Gracias Pero ¿Para qué tú te pusiste Esos lentes muchachas? Ahora es que tú vas a dar problema Ay, 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 ay Dios mío Dios mío Dios mío Déjame la multrago Déjame afinar Porque ella Ay, mi madre Pero ¿Y de dónde es que tú eres, Morena? Háblame un poquito de ti Salud Ay, mi madre ¿Qué es lo que tú te pusiste? Déjame ver Déjame ver Déjame ya hablar con ella ¿Entonces de qué parte de Puerto Rico tú eres, Morena? No, 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 no Si tú quieres flecharme Ven para el show No, no, no Yo te estoy preguntándote Saludándote Que de dónde tú eres, mi amor Pregúntame allí Ay, ¿cómo tú sabes que yo quiero flecharte? Déjame conocerte Déjame preguntar ¿De dónde tú eres? Ay Morena, ¿tú quieres cocinar lo que yo te emprano? Ay, señores Así no, que me gusta Ay, de la alta gracia Yo voy a tener que guardar Sí Pero yo Yo creo que de verdad Casanova Tú puedes de verdad Conquistarla No Con tu energía Y con tu flow Tú la puedes Como Salgar De su Timidez Mira En este mundo De poderse Todo se puede En este mundo Se puede todo Porque en este mundo Nadie es imposible Pero Hay que ver Qué es lo que quiere la Morena Porque la veo que tú Me dijo ¿Qué es lo que tú quieres? Si usted quiere Venga aquí Ese contenido De enamorando No, yo no me hago responsable De lo que pasa Entre 32 personas Aquí, adultas Libres Seres libres Y solteros Que fueron los En esta sala De mi Instagram live Yo lo dije a ella Lo mejor que no puede pasar Es que tú y yo No nos topemos de frente En ningún lado, Morena Porque entonces ahí Puede pasar que Se forma un futuro diferente Bueno Para no decirlo De otra manera Hay problemas En el área ¿Cuánto tú mides, mamá? Cinco También como yo Ella es chiquita Cuatro Cuatro a once Ella es más como yo Cinco a cuatro Cinco a cuatro ¿En serio? ¿Me? No eres más más que yo Señor ¿Y cuánto mide tú? ¿Quién? ¿Y tú? Cinco a uno El diablo Pero son miniaturas Qué cosa es más rica ¿Eh? Es yo que mido Seis tres O seis cuatro Por ahí Estoy medio equivocado No sé cuál de las dos ¿Te gusta mucho Mirar para abajo A ti entonces? O a ella le gusta Mirar para arriba ¿Cuál de las dos? Pregúntale Que ella está ahí Ay, Laura ¿Le gusta mirar Para arriba a ustedes? ¿Eh? Pregunto yo ¿Le gusta mirar para arriba? Ay, Laura Mira, aquí me andan Preguntando Esas personas Que yo no sé Les cuento Les comunico Que yo no he parido Y tengo hijos Mira, tú vas a decir Me vi un trago Me vi un trago Y me tiene con calor Me tiene con calor Porque es que La mano ¿Qué estás bebiendo? ¿Qué estás bebiendo? Bucano ¿Tú sabes qué me pasó? Ahorita se me escaparon Los perros reales Estaba triste Y bravo A la vez Estaba triste Y bravo Entonces decían No puedo pelear ¿Y por qué tú estabas triste Y bravo? Porque se me fueron Los dos perros míos ¿Y para dónde se fueron? Mis dos hijos Se fueron a andar Y yo dos vagamundos Le encontré una casa De una millonaria De aquel lado No sé si evocándome Novia Yo sé completo Mami Jamón, queso y pollo No te sorprendas Hay muchas cosas Tiempo Tiempo Esos perros necesitan Una figura femenina Y la andan buscando Por donde sea Eso es lo que pasa No Sí, es que ellos andan buscando La mamá Porque ellos dicen No, papi no puede estar solo Porque papi no trae novia ¿Y cómo se queda solo? Laura No has to know But that's not funny ¿Y si se te van Y algo le pasa, manito? Oye, you're telling me If it's funny Let me finish the story They disappeared At 10 in the morning When I saw It was 3 in the afternoon And I was like Damn, this motherfucker Is not coming back So That's funny I would die Yo compré Yo compré una botella de romo Y dije Bueno, yo he bebió Muchos romos por mujeres Igual tienes que beber romos Por mis perros Dígan de la alta gracia Ya estaba malgado Me metí a la casa De los perros míos Prendí mi música Y me senté ahí Con mi botellita de romo Mirándose las dos alas De los perros Y yo bien De la gracia Ya me dio acompañante de vida Que fueron también Yo que me Mi orgullo es decir Yo soy un hombre solo Con dos perros Y muchos sombreros Es que no entiendo ¿Qué sentido de eso? Pero I got it back Mañana voy a ponerle los chips Y el cuello eso Que le da corriente Para que no se vayan más No Obviamente Tú no estás responsable De tus perros Obviamente Tú no estás poniendo atención Que tú ¿Y cómo tú sabes eso muchacha? Ya tuve que Estoy de las mujeres chismosas ¿Y cómo tú sabes Que no le dieron atención? Porque yo lo dejé a ellos Con mi sobrino afuera Jugando Y me fui a bañar Y cuando llegué Se le escaparon A mi sobrino Fue a mí ¿Cómo tú sabes? ¿Para qué tú estás adivinando? Eso es cuando A una mamá Se le va a un niño Ay que usted no estaba pendiente A su hijo Le dice Mire coño ¿Cómo usted sabe que no? Sí porque yo me volteé Y dice Bando Se comió un radiofiao Jasmine Oh Dios No pero No No es que yo lo recuido Lo que pasó fue They broke They broke out They broke the door Oh They smart like mof I have a woolly husky And I have a Samoyette So they big And smart And strong So I don't know How they managed To open the gate Ellos abrieron el gate Y se caparon Ellos lo abrieron así Mira Fueron Fueron Se hacieron así Mira Pup No pero es que Es que la última vez Que yo lo vi Eso era una cosita chiquitita Pasó dos perrasos Lo que pasa es que ellos Ellos saben abrir puertas De todo Que son inteligentísimos Si son puertas regulares Él se para Y la abren Exacto They smart like mof Ya debo Pero lo que te digo Me estaba amargando Hoy por los perros Dije bueno Me va a tocar beber Por los perros Ya he bebió Por tantas mujeres Que me va a tocar beber Hasta por los perros Ahora carajo Y entonces Pero aparecieron los perros ¿Por qué tú seguiste bebiendo Si ya aparecieron los perros? Porque cuando encontré Los perros Ya estaba contento Había que celebrar Que aparecieron Me gusta la bebida Bueno no es que me agrade Así Pero uno de vez en cuando De cuando en vez Cada cinco minutos Para ayudarse Para ayudarse Pero Casanova ¿Por qué tú te fuiste Y no regresaste para el show? No porque Tengo varios proyectos Que estaba haciendo En el momento Llevo Tengo dos negocios Y un proyecto que llevo Tengo un negocio de carro Tengo un dealer Un estudio Y el proyecto de la música mía Sostenía varias cosas encima Y iba a estar viajando Para aquí Para allá Exacto Y tú sabes que eso Como quiera que sea Lleva un poco de tiempo Porque hay que estar en el programa Aparte de eso Hay que compartir Con las bellas damas Que le dan la oportunidad A uno de decirle Que a uno le gusta Que eso nunca me lo creí Yo dije Una mujer buena moza Venía a la televisión A decirme a mí Mira tú me gustas Yo dije Delante Gracias Pero ¿Qué es esto? Esto no pasa en la vida real Pero pasaba Gracias a Dios Me pasó Donde voy a decir Que me sentí mal Pero entonces Cuando me fui Yo vuelvo Pronto Ahora veo Perdón Esa mujer Que te haya Que te haya Volver pronto No Mira Ella está muda ahora Mami No te pongas nerviosa Morena Y te pusiste los lentes Para ponerte muda Tú cuando ves mucho Hablas poco Ella entiende todo Perfectamente Deja de que tú Estás hablando Que ella está aquí Ella está oyendo Claro Cuando a uno le gusta Algo no lo entiende Tú necesitas una mujer Que sea buena Escuchándote Porque tú hablas mucho Mi amor Hay que darle Mucha cotorra Para no dejarla Que piensen Si piensas mucho Es por el difícil Ay Dios mío Carajo Qué rico Pero Morena Tú estabas cantando Lindísimo Hay que cantarte Otro chingón Porque yo lo que quería Era que tú cantaras Para yo escucharte Cántame bonito Por favor Hacen música Para que canten Ah mira No Mira chequea Para que tú veas Mira que yo estoy aquí Ah pero espérense Que le voy a dar una primicia A ustedes que están ahí Le voy a dar una primicia A ustedes que están ahí Miren que yo estoy aquí Me acabaron de mandar el tema Tú sabes que había tenido Unos problemas Con los productores Y vainas Mira que es de ahora mismo Yo siempre vivo trabajando Mi amor Chequea Data Pink That's so cute Ah mira mira El mao El mao El mao El mao El mao El mao Y cualquier cosa también Para que sepa Que el tipo también pelea El tipo completico Que si algún tipo Se pasa de fresco También lo sonamos Como una tambora En tiempo de pascua Exacto Que si Que si Que si Que si Que si Que si Mira Tranquila Deja que Está buscando Cheap Juntos Oye Oye Le voy a dar un preview Bacano Hay un preview Un preview Un preview Espero que sea de su agrado No nieguen Pero Casanova Yo puedo decir algo Lo que tu quieras Tu tienes que también Preguntar a tu cliente Vamos a decir Que es tu cliente Como ella se siente Y que ella quiere Expresarse Porque no De que Que a lo loco Tu tienes que preguntarle Que ella se siente Y despues tu Con un producción Right in production You Go Around Her Emotions Así no Que pasa Como tu te sientes Como tu te sientes Mami No entiendes Lo que dije I didn't understand What you were saying I was wrong No te preocupes Ya yo sé Lo que ella dijo Como te sientes Mami I'm saying So like You have different Emotions And feelings Of like How you're feeling Right now So like That go Based That'll go Based on What You want to Sing And express So In this Moment And I think That he should Ask you Like How do you Feel about Expressing Any emotion And how And then His music Could tailor Or should Always be Around your Feelings No You make it Sound so Complicated Oye No estamos diciendo Que eso va a pasar No sabemos Lo que va a pasar Yo simplemente Hice un live Para presentarle A mi seguidora De aquí a Mami Exacto Y hemos terminado En este revolú Mango con pollo Que si que si Que no Que no Show No 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 Mentira Tienes tranquila Mira No Tienes tranquila No Lo que pasa es Yo siempre relajo mucho Usted es muy bonita No lo voy a decir mentira Porque tampoco Tampoco va a uno a hablar book Usted se ve muy bonita Gracias a Dios Pero Cállate muchacho Que te va a meter problemas Gracias a Dios A sus progenitores Machacao Es más Mira Déjame poner la canción Que estoy aquí Pon la canción Muchacho Pon la canción Corre Oye Que se lo me Tú eres caliente Mira a mí Yo no tengo Otras Mami Solo espero De ti Lo mismo Que esperaste De mí Tú y yo Tú y yo Jugando Algo Que no Debe ser Entre Tú y yo Mami Algo Que no Se puede Entender Tú y yo Jugando Algo Que no Debe ser Entre Tú y yo Mami Algo Que no Se puede Tú eres peligrosa Pero eso me encanta Porque tengo una Biblia Y se te No se pone El roso Me intoxica Yo no la dejo Me contigo Y la luna En casa Y el Te dedico Y ya me pide El chero Y él Me pide Papá Y me dijo Que sí Y me pide Y terminamos Haciendo Apuesto Como Vengo Y a otro Paso A esto Siendo Pide Toda La vida Tengo Y Sele Amigo Yo me Quiero A que se de esto No hay que diga Lo que hacemos Para tomarme Que hay entre tu y yo Dice que estamos locos Pero volvemos a hacerlo A que se de esto No hay que diga Lo que hacemos Para tomarme Que hay entre tu y yo Dice que estamos locos Pero volvemos a hacerlo Yeah Yo buscando Sí Y Y quien me dice Que no Yo me pide Pa' ti Dime Que pasó Yo buscando Sí Y tú Dice Que no No lo Dice Pa' ti No me Dime Que Tú Tú Y Yo Jugando Algo Que No Debe Ser Entre Yo Mami Hay Algo Que No Se Puedo Disponder Tú Y Yo Y Y Y Y Y Y Wow Ey ¿Cómo Está Eso? Beautiful That's good I love it Me encanta Mira que eso es para las mujeres Bueno esa canción Esa canción Aquí están deduciendo Para quien es Para quien no es la canción I know Esa canción Bueno esa canción No le voy a decir embuste Esa canción Yo la debo a un público Porque yo la había escrito Porque tú sabes que ya había escrito eso Lo que pasa es que no me la habían entregado Pero el tiempo Lo llevo Pero el tiempo De bien perfecto Ahora que está buena Ahora que suena rico Ahora que está buena Sí Sí Yo puedo decir Que de verdad Si yo oigo esa canción En el carro En En la discoteca Yo voy a bailar la canción Porque Tiene un flow Es pegajosa Sí Pues Oye este pedazo Oye este pedazo Oye este pedazo Yo tengo otra Y yo tengo otro Mami Dale Y si viene para afuera Ya ahora mi mito Fue que no me la habían entregado El video está listo Y todo Ay yo te iba a decir Sobre mi Porque si necesitas Una modelo Yo pienso que Que Yamari Tiene muchos atributos De modelo Como mi video Yo Yo Te voy a decir algo Yo no he visto El 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 Instagram De De ella ¿Sabes qué pasa? Kiamaris ¿Cómo tú te llamas? Kiamaris Kiamaris Con K Con K Ay con K A mí me encanta Con K K de Kariot Tú sabes que en mi país En mi país En mi país En el restaurante Que se llama Barra Payán Ajá Tú pides los jugos Tú pides los jugos Y te dicen ¿Con K o sin K? Con K Yo siempre los pido Con K Ay coño Mira yo siempre los pido Con K Con K Con Leche Carnation Entonces Qué bueno Que tú eres Con K Mi amor Uy Bueno Kiamaris Bueno Bueno el caso es Que yo no he visto El Instagram de ella Yo no la había visto Yo entré el otro día Pero incluso Cuando entré el otro día Al coche de enamorándonos No Fue algo rápido Fue normal Pero no te había visto Y ahorita te vi Cuando entré en el live Con Con Laura Y yo probé acá Esta muchacha ¿Quién es? Y cuando llegó Pues yo no la había visto Ni me la había presentado Coño ¿Pero y cuándo te llegaste? Um ¿Cuándo te llegaste? En enero Bueno Vine una semana En enero Ya You came before And you left Right? Si Ah Pues tú fuiste la misma Que yo vi Con los cabellitos picados Esa misma You was the same one I saw last time With the short hair Right? Yeah I'm the same one Damn Diablo Por dos veces Me ha llamado la atención La misma Ay coño Una punta Y usted no dijo Algo ¿Ah? Y usted no dijo Nada Casanova No porque yo Observo Yo observo Porque yo quería ver Cuáles son los gustos De ella Porque yo la estaba Viendo a ella Ahí Con diferentes gustos Y anormalidades Porque oye ¿Qué sucede conmigo? Yo soy un tipo Que también me interesa Ver Qué tipo de gusto Que tú tienes Cuando viene a ver Yo Y tú El gusto Yo ni me parezco A los gustos Que tú has tenido Más o menos seguro Exacto 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 Hay que ver Hay que ver Vamos a hacer esto Porque No me llama la atención Va a meter pila Y él va Para atrás Para el show Él va a estar Para atrás Para el show Para ti Mira 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 Que sucede Me llama la atención Ella Ella transmite Una imagen bonita Muy bello Y Las mujeres Con ese tipo De cortes de pelo Tienen una muy buena Seguridad Que lo demuestran Hasta en la actitud Y esa actitud De seguridad Esa actitud De seguridad De que los tigres Se intimidan Y le cogen miedo Muchos tigres Y se cuadran raros Esas son las gallinas Que a mí me gustan Para este gallo Estas son bravas O sea, son peligrosas Hay que ver qué es lo que pasa con ellas Porque a los tigres le tienen miedo Entonces tiene algo que llama mucho la atención Tiene un sex appeal bonito ella Llama mucho la atención Llama mucho la atención Tiene algo así como Que le da a uno como de sasa Deja que esto le escuche cantando Cántate un ching ahí que a Mari No, yo la he cantando a ella Una canción para terminar Si ya no hablo ya Para cerrar Cántame bonito Mami, coño, dame un trago Espérate, déjame servirme un trago Una canción para terminar Una canción para terminar Y ya, nos vamos O traerme la botella, sí, sin hielo, ni nada ¿Qué tú tienes por allá? No es que no estamos dejando A hablar aquí Ella decide cuando ella habla Obviamente, ella está observando Ella está con nosotros Nosotros no la estamos cortando De hablar Es que ella escucha Exacto Ella le gusta escuchar Exacto Ella le gusta escuchar She's like that I'm a listener A mí me encantan las personas Que tienen los hoyitos aquí Ella tiene los hoyitos aquí También hay moreno Good night, everybody Vamos Canta bonito Canta bello Hasta que te conocí Vi la vida con dolor Cogí ahí, tú no te calles No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde comprendí Quiero té de mi alma No me quiero cantar muy alto ¿Por qué? Porque ahora pienso en ti Más que hacer Mucho Y mucho Diablo ¡Qué duro! Dame un trago Que eso merece Salud, mi amor Mira Salud, de verdad Que sí, salud, salud, salud Wow Bueno, señores Vamos a cerrar este live Porque honestamente Diablo, mi amor Salud Salud Un ratito Vamos a despedirnos Salud Cacho, qué duro te quedó Mi amor La verdad que sí God bless Que Dios te bendiga mucho Mami, canta lindísimo Thank you Qué duro Tenemos que hacer un tema De verdad Por ahí, Checha Me gustaría Si tú estás trabajando Pero me gustaría Trabajar la voz femenina Tú y yo Un tema contigo real Sí Bueno Vamos a ver I love it Man, that's your desire You have to meet each other first And then Yeah Qué flow Mi amor Muchísimas gracias Un placer a ti Un placer a todas ustedes Igual Por recibirme aquí en este live Gracias por dejarme Dar un chendo de cotorra aquí Por dejarme ver Estas morenas buenas mozas Todas Todas están muy bonitas Cuídense mucho Cuídense bien Cuídense bien Cuídense como ustedes les dé la gana Si se van a costa Me llaman a mí Que yo me presto para eso demiota ¿Te te quiere? No va Gracias mi amor Toma machuca Machuca Pan 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 Más chucado Más chucado Amorita Chau Agrégame ahí Por Instagram Agrégame mujeres Que yo la voy a seguir para atrás Igual a mí Igual a mí besote nos vemos por ahí pronto que yo llego ahorita bye bye everybody have a good night good night wow